Este proyecto es muy bonito, muy fácil, flores en tul, que nos la han pedido, muy sencilla de elaborar, aquí la hemos colocado decorando una diadema, ustedes la pueden colocar donde ustedes deseen, en balacas, en ganchos, clips, que van a hacer, ustedes van a conseguir el tul, el color que ustedes quieran, para mayor facilidad y que no les quede como tan torcido, ustedes doblan el tul varias veces, hasta que ustedes ya puedan calcular esto, que pueda cortar lo que es la tijera, y así ustedes van a medir, por decir algo, 4, 5, 6 centímetros el ancho que ustedes quieran, entonces marcan, puede ser con una reglita o un lápiz, y así ustedes van a cortar mucho más fácil, les va a quedar derechitas las tiras que ustedes van a necesitar para estas florecitas. Aquí ya la hemos cortado, es una tira de 120 centímetros, o sea, 1 metro y 20 centímetros, y 6 centímetros de ancho para que nos quede una florecita como la que tenemos acá de muestra. Ustedes la pueden hacer solita, o varias, como deseen, como gusten, entre más florecitas les va a quedar mucho más grande el accesorio. Entonces, es supremamente fácil para que ustedes les queden las tiritas bien cortaditas y bien bonitas. Entonces, aquí simplemente van doblando, doblando, hasta que les quede más o menos esta medida, que es la que vamos a utilizar para elaborar la florecita. Cuando ya la tengan así, entonces van a utilizar su tijerita, y van a empezar a hacer un corte redondo. Tienen que tener aquí que les haya cogido todas las tiritas de tul, para que les queden bien bonitos los pétalos. Es como cuando las hemos hecho en cinta, de esa misma manera se elaboran y les va a quedar cortado el tul. Y así es como se organizan estos moños, si ustedes lo quieren pon pon, simplemente hacen más cantidad de cinta, más larga, y empiezan a enrollar normalito como si fuera una florecita, y así les va a quedar el pon pon tela tul. Aquí simplemente ustedes van a pasar costura, aquí no hay necesidad que pasen costuras pequeñitas, aquí las vamos a hacer largas. Como es bastante cinta, entonces no hay necesidad de pasar la costura pequeñita, la vamos a pasar larga para terminar rápidamente, y les va a quedar igual bonito los moñitos. Esto lo pueden utilizar como base para colocar otras flores, o la pueden dejar así solita, que se ve muy bonita. Ya ustedes allá determinan cómo la pueden utilizar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo canal, esperamos se suscriban, nos acompañen. Estas son ideas de varias chicas que nos envían, como quieren elaborar algunos accesorios, por esta razón vamos a hacer aquí lo que son diseños fáciles y económicos para negocio. O también tenemos ya varias niñas que les hemos enseñado a través de este canal, y están generando dinerito para sus gastos. Y hemos visto sus fotos, y estamos muy contentos de verdad de todo ese apoyo que nos brindan, y sobre todo que utilizan y ponen en práctica estos paso a paso que con mucho cariño lo hacemos para ustedes. Aquí ya hemos terminado, y vamos a unir lo que son las dos puntas del hilo. Y aquí les recomiendo que hagan varias vueltecitas porque muchas veces se nos sueltan y perdemos el trabajo, ya el tula empieza a arrugarse. Entonces, aquí si así se demuelen un poquito es mejor que hagan un buen nudito o un buen amarre y eviten de pronto que tengan que empezar de nuevo su trabajo. Ahora, ustedes cortan, y ya ahí ya está prácticamente lo que es la florecita, simplemente ustedes la van a, le van a dar forma con sus manos, y ya queda un bonito afloro moñito para que ustedes utilicen. Aquí hemos elaborado uno más grandecito, que le vamos a pegar para que ustedes vean cómo quedan dos flores unidas. Cuando ustedes hacen las flores separaditas, el moño va a quedar mucho más grandecito. Cuando se unen las dos tiras de diferentes tamaños, el moño va a quedar diferente, entonces puede utilizarlo de las dos maneras, haciendo las flores por separado o de una vez uniendo lo que es el tul en diferentes tamaños y les va a quedar flores muy bonitas también. Aquí vamos a dejarlo de esta manera para que ustedes lo vean cómo quedan cuando hacen dos moñitos de diferente tamaño. Aplican silicona, aquí simplemente miramos que nos quede bien centradito el moño, organizan y decoran con lo que ustedes quieran o tengan a la mano. Aquí vamos a, esto es para una niña, entonces siempre les gustan las caritas. Y ya tenemos el moño, lo vamos a pegar en una diadema, entonces lo vamos a voltear con mucho cuidadito para que no se nos vaya a soltar. Aplicamos silicona y colocamos lo que es la diadema forrada. Aquí ustedes le van a colocar un refuerzo, puede ser de interlón o de entretela o de fieltro para que les quede bien bonito. Lo único que tienen que tener en cuenta es que la carita les quede cuadradita, no les vaya a quedar torcida. Y ya van a tener un accesorio muy bonito, fácil para que ustedes puedan vender. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su apoyo y nos veremos en una próxima oportunidad.